Gerardo Matamoros, a todos los televidentes de Hablecomo, la televisión digital, mostramos en estos momentos video de las tres personas que han sido capturadas exactamente en el sector de la colonia Planeta, allá en el municipio de la Lima, Cortés, y que se presume serían miembros de una estructura criminal dedicados al ilícito de la extorsión. Buenas tardes licenciada, efectivamente la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas en el marco de la operación Morazán 2 continúa realizando importantes capturas en la zona norte del país. Es así que este día en la colonia Planeta, municipio de la Lima, se le ha dado detención a tres personas, miembros activos de la pandilla 18, identificados como Arnold Javier Flores Chicas, alias el Chuck de 25 años de edad, un joven de 17 años de edad, también alias el Winnie, asimismo ha sido detenido alias el Crilin, Eric Javier Hernández Molina. A estas personas se les ha decomisado 600 lempiras producto del cobro de la extorsión y tres teléfonos celulares. Estas personas están vinculadas de manera directa al ilícito de extorsión en los diferentes barrios y colonias de San Pedro Sula. A la hora de la captura, ¿se da al interior de alguna vivienda o mientras ellos iban a hacer algún tipo de cobro? Recuerde que la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas trabaja mediante operaciones de vigilancia y seguimiento y es así, cuando estas personas están cometiendo el ilícito, es que se les da captura. Bien, ¿a ellos se les decomisó algún tipo de arma o solamente el dinero y los teléfonos celulares? Solamente el dinero producto del cobro de la extorsión porque estaban realizando el acto ilícito y se les ha decomisado tres teléfonos celulares. En este momento están siendo trasladados a los juzgados correspondientes por suponer los responsables de cometer el ilícito de extorsión continuada. ¿Ellos solamente operaban en el sector de la planeta o ya habían extendido sus tentáculos hasta otros sectores y también quiénes eran sus principales víctimas? Son miembros de la Pandilla 18, por lo tanto operan en todo lo que es la zona norte del país. Sin embargo, ellos operaban en los diferentes barrios y colonias de San Pedro Sula, no únicamente del municipio de La Lima. Estas personas extorsionaban a transportistas, a comerciantes de todas estas zonas alrededor del Valle de Sula. Así es, bueno, muchas gracias por la información que nos han brindado. Mostramos en estos momentos lo que se les ha decomisado a la hora que ellos pues iban a efectuar el cobro de estos 600 lempiras. Y también pues observamos los teléfonos celulares que utilizaban ellos para enviar los mensajes extorsivos y también las llamadas. Parte de las capturas que efectúa a esta hora de la tarde la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Con el Toro Mengibar en cámaras, retornamos nuevamente hasta los estros.